Jefferson Farfán impidió de manera muy curiosa que Yasmín Pinedo ingrese a su famoso búnker ubicado en el sótano de su lujosa Casa de la Molina, recinto muy famoso que ha sido testigo de las fiestas más reconocidas de la capital con asistentes del medio farandulero. Durante una reciente entrevista para América TV, la hoy presentadora matutina y ex chica reality no dudó en pasearse por todos los corredores y pasajes del excéntrico hogar del delantero de Alianza Lima, para verificar que realmente vive como un rey gracias a los millones que se ha adjudicado a lo largo de su exitosa trayectoria deportiva. Aunque eso no fue lo que más llamó la atención, resulta que caminando por el enorme jardín de su casa, Yasmín quiso ingresar a una puerta que se encontraba muy alejada de todo, pero Farfán la tomó de la mano para recorrer otros espacios y así impedir que se gane con la tremenda discoteca que tiene habilitada en el sótano con más de 500 metros cuadrados a todo lujo. Dicha acción del atacante ha sido tendencia durante las últimas horas, ya que los usuarios afirman que la china iba a poder ver en vivo y en directo como es que rumbea la foquita junto a sus amigos y familiares, cada vez que deciden juntarse para celebrar un cumpleaños o simplemente para relajarse como les dé la gana. Recordemos que el famoso búnker de Jefferson Farfán es muy reconocido a nivel nacional, ya que en diversas ocasiones ha sido el gran protagonista de fiestas a todo dar, con orquestas de salsa, modelos, comida y tragos por doquier, algo que simplemente se ha podido captar por videos caseros porque solo ingresan personas muy cercanas al jugador. Ni siquiera la policía ha podido ingresar cuando han reportado escándalos o algo por el estilo, ya que dicha discoteca, ubicada en el sótano de la mansión del 10 de calle, cuenta con un sistema muy moderno antisonido para que no se filtren los ruidos a los exteriores. Esto ha permitido que la foquita junto a sus amistades disfruten a más no poder, y por ello es que seguramente no quería de ninguna manera que Jasmine Pinedo ingrese junto a un camarógrafo y develar sus más perseguidos secretos de cómo se divierte cada vez que le apetece. Quizá en otra oportunidad sí estaría dispuesto a mostrarle el búnker, porque en la entrevista pareció haber mucha química entre ambos personajes, lo cual también ha sido tema de polémica en las redes sociales, y ni que de los programas de espectáculos más reconocidos del país. Lo cierto es que Farfán con toda esta situación se puso algo nervioso, porque consideró estar en peligro si es que finalmente la China ingresaba a su discoteca subterránea, y le mostraba al Perú entero los diversos lujos con los que cuenta desde hace varios años en su casa de la molina. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente Jefferson Farfán tuvo miedo de que los medios conozcan su búnker? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.